No hay clima de Clásico, de Clásico tan caliente además, ¿no? La pelota va hacia el área, el rebote... Le quedaba Toledo, lo trabaron justo Uy, ¿sabés qué? Cuando Travol puso la pierna floja al de Colón, ¿no? Que no sé si es Calderón Y ahora va la contra del blanco Corre Orsini Al piso se jugó las ropas Facundo Garcés Sí, cuando Travol de Colón la puso floja y no sé si le ponió la rodilla Es Corvalán Es Aichoca Montoledo ¿Le duele a Corvalán? Se está muriendo el partido en Santa Fe